Estuvimos mirando con mucha preocupación la quita de subsidios por parte del Gobierno Nacional que está determinada supuestamente para partir del 1 de enero. La empresa Provincial de la Energía ya tiene órdenes por parte del Gobernador y presupuesto para seguir solventando todo lo que es la tarifa social provincial para todos los usuarios que la tienen hasta hoy y la tarifa social nacional en el primer bimestre, que es el bimestre de más calor, la provincia la va a sostener con una inversión de más de 1.400 millones de pesos en el año 2019. Es una apuesta del Gobierno de Santa Fe a poder ayudar a las economías familiares. Entendemos que es también una responsabilidad por el tema esencialmente de cómo está golpeando la crisis. Pero también se van a sostener el 0% o el 0 pesos, digamos, para los electrodependientes. También todo lo que es la tarifa diferencial para los clubes, que es un subsidio del 50%, en la tarifa eléctrica se va a sostener. Y todo el trabajo con el Plan Abre también va a tener el mismo presupuesto que tenía este año para el año que viene para seguir teniendo estas acciones en los sectores más vulnerables de la sociedad. Cuando hablamos de tarifa social, ¿de qué universo estamos hablando? ¿Qué características tiene? Bueno, la tarifa social provincial hay distintas características. Hay un sector que son expresamente usuarios recuperados del Plan Abre, a los cuales se les ha colocado medidor. En ese sector se aplica una tarifa social plana y esa tarifa para el año que viene se va a seguir sosteniendo. También para los jubilados, que son más de 90.000 casos. Y también para sectores que tienen, digamos, cuestiones económicas particulares que están analizadas junto con el Ministerio de Desarrollo Social. Estamos hablando de la tarifa social provincial de más de 200.000 casos que van a seguir sostenidos por el gobierno provincial. ¿Se puede esto enmarcar en un número, en un monto de dinero? Sí, son más de 1.400 millones de pesos que el gobierno provincial compromete aportar a la empresa provincial de la energía para que siga sosteniendo estas políticas que, como te decía, benefician a un conjunto de, digamos, de usuarios porque también están los clubes que son usuarios muy importantes porque sostienen una actividad social que obviamente queremos seguir sosteniendo y apostando a que la Argentina en el momento que salga de la crisis podamos salir todos juntos.